El embajador de México en Canadá, Agustín García López Loaesa, quien pronto terminará su gestión diplomática, afirmó que el gran reto de México y Canadá es colaborar junto con Estados Unidos para hacer de Norteamérica una región más productiva y competitiva. Solo produciendo junto los tres países somos capaces nosotros de capitalizar esto y de poder nosotros competir en los mercados internacionales. Y nuestro reto de México y Canadá es obviamente hacer que nuestro país vecino pueda entender perfectamente esto, que solo así ellos pueden ser también productivos junto con nosotros y si no es así, obviamente los productos en cada país van a ser más caros, los consumidores se van a ver afectados. Durante el año de gestión del embajador García López se dio la visita de Estado a Canadá del presidente Enrique Peña Nieto. En este marco se firmaron 13 acuerdos en áreas de educación, cultura, pueblos indígenas, entre otros. En el periodo de trabajo del embajador impulsó la liberación del requisito de visa a los mexicanos por parte de Canadá el 1 de diciembre de 2016, como parte de esta gran nueva relación entre los dos países, que no solo es en el ámbito de la movilidad de personas, sino también de diversificar el comercio. El embajador García López se despidió de Canadá con el Festival Experience Mexico como un regalo a este país por el 150 aniversario como confederación. Con información e imágenes de Isabel Inclán, corresponsal en Canadá, Notimex.